Hola amigos, bienvenidos a esta verdadera fiesta del fútbol. Boca-River, River-Boca, para toda la Argentina, para todo el mundo. Ya se vive, se siente, se goza el clásico más importante del mundo, el superclásico del fútbol argentino. Hay promesa de emociones, hay promesa de fútbol, hay promesa de goles. Amigos de Boca, amigos de River, aguanten, corazones, aguanten, porque ya estamos viviendo, Boca Juniors, frente a River Play. Este es el imponente estadio monumental, la cancha de River Play. ¡Fuera el silbato! Ya vivimos. Sentimos, disfrutamos Están jugando el partido River Plate frente a Boca Juniors Izquierdos Le saca la pelota y corta la jugada Se la saca de encima Tevez Tevez La distribuye por el costado derecho Montier De la Cruz Casco Abre la defensa con un paso entre líneas Boca juega con los marcadores de punta Bien adelantado Buscando presionar al rival en la salida Y también tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremos Para llegar al fondo Eso sí Tienen que hacer un gran esfuerzo Un gran recorrido Para subir, bajar De manera permanente Está habilitado ¡Corre! Traba abajo Y se queda con la pelota Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Bufarini López Fernández Fabra Montiel Busca lastimar desde la derecha Con esa corrida Villa Fernández Esto sigue empatado Amigos del fútbol Lamentablemente Esto está Cero a cero Intenta un pase al vacío López Corta el pase Y tranquiliza Bufarini Bufarini La tira lejos de su campo ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Gran pase a través de la defensa Le pegó El remate Pegó en el palo Era casi perfecta Se jugaba Una pena Los jugadores al vestuario Porque el árbitro marca El final de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera parte Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles Es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte Que promete mucho amigos Ahora sí El señor Diego Latorre Comenta esta primera parte Gran trabajo del equipo Sobre todo Los defensores y los volantes Anularon el circuito de juego del rival Es más Creo que el arquero Pinola Lo para de manera ilícita Hay tiro libre La aguantará Casco Quiso jugársela solo Pero lo cortaron justo Qué lío bárbaro Salmón el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Ojo que la defensa Está mal parada De la cruz Recupera la pelota La saca fuerte Hacia arriba Izquierdos Pocas ocasiones de gol Tuvimos hasta ahora Mucha marca en la mitad De la cancha Falta ingenio Falta creatividad Porque así Va a ser difícil Que rompan el empate Pérez Se la saca de encima Suárez Abren muy bien la defensa Con este pase La agarró genial Aquí está Excelente pase Y el disparo fue bueno Qué bien aprovecharon El espacio que se generó Detrás de la línea De la defensa Con ese pase Por arriba Una pena Que no haya estado Fino a la hora De definir Boca Juniors Está por hacer Una modificación A ver quién se va Lo intentaron Por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper El cero Será interesante Ver si el cambio Ayuda a desequilibrar El partido Es un pase Que rompe la defensa Te ves Está buscando Meter el balón Reciben Le pegó al arco ¡Gol! 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 Amigos del fútbol Finalmente se da La diferencia Que se veía venir ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! Boca Juniors Hace otro cambio De manera consecutiva Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Boca Juniors Dio el primer golpe Y puede ser Desequilibrante Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Ahí va Puede tirar Qué mal parados Se habían quedado Se sacaron de milagro Sobra Fernández La juega profunda Montiel Suárez Gran corrida por la derecha Bucará al centro Ganar un tiro libre ¡Meligrosísimo! Y esto puede ser El último tiro al arco Del encuentro Venga para acá Dice Pinto Esto es para usted Amarilla Si hubiera pensado Un segundo Lo que hay en juego Creo que no habría Cometido esa infracción Todavía queda tiempo Para este tiro libre Amigos Te ves Con el silbatazo del juez Se ha terminado el partido Final del juego Al final Todo se redujo A ese error fatal En la defensa A veces los partidos Se ganan así Por un simple detalle ¿Cuál es tu análisis Ahora Con el partido terminado? La derrota En un clásico Siempre duele Es el partido Que uno